El artículo es una especie de síntesis de la tesis en investigación proyectual que desarrollé en la maestría en investigación proyectual de Jorge Sarkis. Lo que propone es un modelo tanto práctico como teórico de la idea de dispositivo en arquitectura y lo que busca hacer el artículo es desplegar un proyecto que transforme la noción de dispositivo como restrictivo respecto de organizaciones preconcebidas y lo convierta en un concepto prospectivo y proyectual a través del despliegue de un proyecto de vivienda colectiva que progresivamente va configurando cada una de sus partes primero a partir de la generalidad, partiendo de la noción de contexto y de la relación del proyecto con el contexto y después progresivamente va construyendo instancias de proyecto cada vez más específicas hasta llegar al interior de la unidad de vivienda y un poco la idea es exponer los procesos generativos del proyecto a través de los dispositivos de la arquitectura para concluir en una idea de que los dispositivos pueden ser abiertos pueden ser variables, adaptables en lugar de pensarlos como configuraciones restrictivas o que no habilitan a pensar el proyecto en arquitectura más ampliamente entonces en ese sentido el artículo tiene como una doble mirada respecto del problema dispositivo en arquitectura por un lado lo que intenta es conceptualizar la idea para traerla hacia la disciplina porque es una idea que no está en la disciplina y por otro lado desarrolla un proyecto de arquitectura que busca poner en práctica esa conceptualización y de alguna manera lo que propone es la construcción de un modelo dispositivo que habilita pensar el proyecto de vivienda en arquitectura pero de una manera más versátil incorporando nociones, la teoría sobre lo maquínico incorporando ideas de variabilidad ideas de prototipo, de instancias de proliferación del proyecto lo que se persigue al final es poder por un lado iniciar la posibilidad de conceptualizar este concepto dentro de la arquitectura la idea de dispositivo arquitectónico y por otro lado la posibilidad de desarrollar un proyecto que trate de alguna manera de argumentar estas ideas proyectualmente que la revista Aria es una revista que tiene como mucho prestigio en lo que es el campo de la investigación y la academia en Argentina e internacionalmente y es como, yo la considero una revista bastante como punta de lanza respecto de la investigación en arquitectura y la posibilidad de poder publicar un artículo de investigación en proyecto es bastante peculiar porque tradicionalmente las investigaciones académicas en arquitectura tienen que ver con la historia y si bien en mi artículo hago referencia a nociones históricas la idea es desplegar un proyecto y en el artículo se muestra un proyecto entonces en ese sentido es muy buena la oportunidad que da la revista de poder ampliar el registro de las investigaciones académicas en arquitectura hacia el área de proyecto que es un área que tradicionalmente ha sido como muy disminuida de la revista derin advertisement la revista a la revista la revista deُro principal y el grupo назывen un estudio natural la revista arregido de financially arregido de la revista